¿Qué será? No tenéis ni idea, ¿eh? Señoras y señores, tengo el orgullo de presentarles... Y al final le voy a poner... ¡Mola mazo! ¡Eso ha sido genial, tío! ¡Menos! ¡Eso no ha estado mal, tío! ¡Menos! ¡Eso es una mierda! ¡Mola mazo! ¡Mola mazo! Oye, perdona, pero con esa actitud no puedes ser el club de las Pinky Lovers. Soy una desgraciada, mamá. ¡Más! ¡Dios mío, mamá! ¡Mira, me he cortado las venas, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No puedo hablar! ¡Baja de ahí! ¡Baja de la canasta! ¡Baja de la canasta! ¡Mamá! ¡Quiero morir! ¡Hija, pero qué te ocurre, Dios mío, qué hemos hecho mal! ¡Mamá, ¿por qué me enseñaste esa frase, mamá? ¡Ha arruinado mi vida! ¡Menos! ¡Mamá! ¿Cuándo se te ocurrió decirme mola mazo, mamá? ¡Tres mío, Dios mío, mamá! ¡Papá! ¡Hija, para mí, Dios mío, Dios mío! ¡Papá! ¡Gracias!